El señor Stepenkin ha sido un autor que de muy buena manera se ha ganado su puesto como rey del terror en cuanto a libros y novelas de terror, claro hay que aclarar que muchas de las obras del señor Stepen no han tenido mucho éxito como lo son los con otros iconos del terror como Jason, Freddy Crujer o Chucky, pero sin lugar a dudas las creaciones de Stepenkin superan a la mayoría en cientos de sentidos. La verdad si tú eres un fanático del terror y del suspenso las obras de Stepenkin son lo que más recomiendo si quieres pasar momentos perturbantes y terroríficos, entre la gran cantidad de creaciones del señor Stepenkin se encuentran Carrie, el perro asesino cujo, el resplandor, el payaso eso, miseria, la zona muerta entre muchos, muchos otros ejemplares que demuestran la cantidad de imaginación y creatividad de este gran sujeto, pero en mi personal la novela que más me ha gustado ha sido la novela Cey, novela en la cual nos enfocamos en un sujeto llamado Clay el cual tras viajar por un tiempo logra conseguir un trabajo como dibujante para así poder mantener su familia, pero para su desgracia es mismo día que decide darle la noticia a su familia ocurren una especie de desastres en toda la ciudad los cuales provocan un caos de proporciones bíblicas, tras esto nuestro protagonista Clay junto a otras personas tiene que encontrar la forma de sobrevivir de ese infierno este libro la verdad hoy en día aún lo sigo leyendo y créanme que me ha encantado demasiado, para mi sorpresa investigando en internet me encontré con información algo inquietante, por lo que parece se tiene previsto que para el año 2015 se produzca una película visada en la novela de Stepenkin, yo no sabía si alegrarme o preocuparme, por mi mente no dejaba de pasar la idea de que si esta película en verdad sale en los cines sería solo otra adaptación muy mal hecha, al darme cuenta la noticia busqué en internet información de la película para ver si mi teoría era cierta, y para mi desgracia me encontré con un punto muy, muy malo en cuanto a la película, el director de la película no va a ser nada más y nada menos que el mismísimo Todd Williams, en muchos tal vez no conozcan a este director ya que no es muy famoso por sus películas, pero en fin muchos se estarán preguntando por qué le veo mal que este director haga una adaptación del libro Cella, la razón es que simple y sencillamente este director no tiene lo necesario para ser esta película, un gran problema con este director es que no tiene mucha experiencia o mejor dicho nada de experiencia en cuanto a la producción y rodaje de películas como muchos buenos directores, pero peor aún este director no tiene nada de experiencia en cuanto al cine de terror y horror, la verdad que me corrían si me equivoco pero la única película de terror que él ha creado hasta ahora ha sido la secuela de la saga de películas Actividad Paranormal 2, la cual si tuviste sabrás que a pesar de que la película no es tan mala en ciertos puntos aún así al terminar de ver la película te deja con un mal sabor de boca, además una adaptación del libro Cella es un paso muy grande, si tú leíste el libro sabrás por qué, miren amigos míos, tal vez yo me equico y el director tal vez llegue a lograr a hacer una adaptación muy bien hecha del libro, tal vez no la verdad no lo sé, la información que existe en internet de acuerdo con la película es de cierto modo escasa lo que me deja mucho que esperar, en mi personal existen probabilidades de que sea una buena película aunque al mismo tiempo existen grandes probabilidades de que sea todo lo contrario a el libro, pero en fin sin importar cómo deje a ser la película yo recomiendo un millón de veces leer la novela original eso es todo en este vídeo, espero les haya gustado y si fue así denme like, comenten, suscríbanse y compartan ya que eso me ayuda de mucho, gracias se despide mi name is Donggui, nos vemos en otro vídeo.